Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de SolidWorks. Mi nombre es Jessy Bell, soy de la parte de marketing de Auffero Informática y hoy estaré acompañando a nuestro sales ingenier Matías Genovesi que nos contará todo sobre relaciones de posición. ¿Cómo estás Matías? ¿Ya estás por ahí? ¿Qué tal Jessy? Acá estamos ya preparados para arrancar el webinar el día de hoy. Todo tranquilo, todo en orden, por suerte. Así que cuando quieras vamos iniciando. No, cuando tú quieras podemos comenzar ya si así lo prefieres. Dale, vamos arrancando entonces. ¿Qué tal a todos y todas del otro lado? En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las relaciones de posición y profundizando un poco más en las relaciones de posición avanzadas. Como todos sabrán dentro de SolidWorks existe la manera de poder vincular diferentes sólidos dentro de lo que es el área de ensamblaje. Vincular estos sólidos, vincularlos por sus caras, por su concentricidad en el caso de que sean agujeros y ejes, vincularlos mediante estangencias. Esas son las relaciones de posición básicas. Pero hoy me gustaría profundizar un poquito más y ver de qué se tratan estas relaciones de posición avanzadas. Vamos a comenzar con la primera, que es la relación de posición centro de perfil. Esta relación de posición nos permite en cierta manera optimizar un poco el tiempo. Supongamos que yo quiero vincular lo que es este caño cuadrado con esa base, también que tiene una hendidura cuadrada. Yo podría ir con las relaciones de posición básicas, decirle que esta cara con respecto a esta extra cara sea coincidente. Después una vez que esté coincidente y quisiera ubicarlo en el medio, podría tocar por ejemplo la cara superior o la cara lateral y darle una distancia, una coincidencia. Pero en este caso, si yo le digo que quiero que esta cara y esta cara estén a una distancia de un milímetro, un milímetro, ahí ya lo va a definir. Me queda entonces por definir este movimiento, restringir el movimiento hacia arriba hacia abajo y voy a replicar lo mismo. Decirle que quiero aplicar una distancia entre estas caras de un milímetro. Perfecto, ya me quedó el caño ubicado, me quedó centrado sin problemas. Funcionó, digamos que se resolvió el problema, pero implicó generar tres relaciones de posición. Ahora bien, si yo quisiera hacer esto mismo más rápido, lo que voy a hacer es ir a relación de posición, ir a la pestaña de avanzado y hacer clic en centro de perfil. Dentro de centro de perfil voy a tocar la cara de la base y la cara del caño y automáticamente ya me va a centrar el caño dentro de la envidura. Después podemos trabajar, por ejemplo, con las distancias. Decirle que quiero que esté a una distancia, por ejemplo, de 20 milímetros con respecto a la cara. 20 milímetros hacia adentro o 20 milímetros hacia afuera. Si yo le doy invertir cota o poder rotarlo. Entonces me permite centrar la pieza dentro de una superficie y rotarla o definir una distancia. Esto se soluciona con solo una relación de posición, que es esta relación de posición avanzada, que es centro de perfil. Una relación muy útil para este tipo de trabajos. Ahora veamos cómo trabaja la relación de posición simétrica. En este caso tengo estas dos piezas que están separadas por un plano de simetría. Yo lo que voy a hacer es ir avanzado y voy a hacer clic en simetría, en simétrica. Me pide primero seleccionar el plano de simetría y selecciono después las dos caras correspondientes a las piezas en sí. Una vez que le doy ok, fíjense que ya me toma la simetría y desplazando una se desplaza la otra simétricamente. ¿Qué pasaría ahora si yo a esta cara con respecto al plano le doy una distancia? En este caso de 20 milímetros. Bueno, me va a quedar una distancia de 40 en total y 20 y 20 con respecto al plano. Si yo modifico esta distancia, se van a mover simétricamente. Esto me va a permitir tener dos piezas que van a estar distanciadas de manera simétrica y me va a poder permitir que yo trabaje y ajuste esa medida y la otra cara se modifique sin problemas. Ahora vamos a ver la relación de posición ancho. Es bastante similar a la opción de centro de perfil. Es similar, no es igual. Lo que me permite es que yo quiero poner el cuadrado dentro de lo que es las caras de... El cuadrado este de acá lo quiero ubicar dentro de lo que es las caras de... ¿Qué sería esto? Como una suerte de... Vamos a decirle... No me sale la palabra específica, pero dentro de esta cara, ¿sí? Lo que voy a seleccionar van a ser primero las dos caras... Las dos caras interiores y las dos caras laterales del cuadrado. Esta de acá y esta de acá con respecto a las otras caras. Esta de acá y esta de acá. Lo que va a ser, si yo lo dejo así, ubicarlo en el medio, centrado en la restricción. Fíjense que lo puedo ubicar centrado, lo puedo ubicar de manera libre. Lo puedo definir con una cota. O lo puedo definir mediante un porcentaje. Si yo lo dejo en 50%, va a quedar en el medio. Ahora, si yo lo dejo al 60%, me lo va a desplazar hacia un costado. Vamos a ver. Desde una vista lateral, se puede ver un poco mejor. Fíjense que ya no está centrado. Vamos a editar la relación de posición. Y vamos a definir, por ejemplo, el porcentaje. A un 80%, se va a pegar más a un lateral. Si yo le pongo centrado, me va a quedar en el medio. Si yo le pongo cota, y le defino una medida. En este caso, vamos a decirle un milímetro. Va a quedar a un milímetro de distancia de esta cara. Si yo le doy invertir cota, la distancia va a estar con respecto a esta cara. Y si le dejo libre, bueno, lo puedo ubicar yo dentro de las caras. Ahora, fíjense que hace un tope de manera libre. Ubicarlo a ojo. En este caso, lo voy a dejar centrado y le voy a dar OK. Una vez que esté centrado, fíjense que se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Hacia los laterales no va. Y hacia adelante y hacia atrás. Podría terminar de restringir los movimientos, diciéndole que quiero que esta pieza, o estos agujeros, sean concéntricos. Este agujero, con respecto a este agujero, sea concéntrico. Y ahí quedó la pieza centrada y concéntrica. Bien, ya vimos simetría, vimos centro de perfil, vimos ancho. Ahora vamos a ver la relación de posición trayecto. Una relación de posición muy interesante. Que nos va a permitir poder hacer desplazar, por ejemplo, este autito sobre toda esta spline. Yo quiero que este autito viaje a través de toda esta polilínea. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a ir a relación de posición, la pestaña de avanzado. Vamos a hacer clic en relación de posición de trayecto. Y primero selecciono el vértice del componente. En este caso, yo quiero que vaya desde el centro del autito. Y después me pide que seleccione la ruta. Voy a hacer clic en el seleccionador manager para poder seleccionar todo el lazo completo. Y le voy a dar aceptar. Ahí ya me centró el vértice o el punto con respecto a la polilínea. Pero fíjense, se desplaza de punta a punta, no se excede. Pero el autito está girando con respecto a ese vértice de manera un poco loca, digamos. Como suelta. No hay nada que lo defina. Bueno, para definir ese movimiento y restringirlo, voy a ir hacia la parte de restricción de trayecto. En restricción de trayecto, yo lo que puedo hacer es limitar la distancia al punto. Yo quiero que termine a los 200 milímetros con respecto al punto final o con respecto al punto inicial. O puedo definirle un porcentaje que termine al 20% de la trayectoria, al 10% o al 80%, tanto del inicio como del final. En el caso de control de paso, lo que me va a permitir es justamente controlar un poco ese movimiento libre que tiene. Yo le digo que siga el trayecto con respecto al eje X, al eje Y o al eje Z. Fíjense cómo va girando. Si yo le dejo el eje X, ya el autito. Vamos a darle a invertir. Está bien. Se desplaza y solo gira De manera O sobre un solo eje. Ya hay un eje que quedó restringido. Eso lo voy a controlar con el control de rotación. Para eso, donde dice vector UP, yo podría seleccionar los ejes, pero Yendo en vector UP, lo puedo definir con el plano, planta, el top plane. Fíjense, ahí quedó apoyado Y el autito ya no gira y se desplaza a través de la polilínea. Sin problemas, podemos ver que el autito hace la curva desde el centro, porque había puesto el vértice. Y ahí nos quedó completo el trayecto. Ahora vamos a ir a la relación de posición de acoplamiento. Esta relación es bastante interesante también porque lo que me va a permitir es vincular movimientos. De, por ejemplo, de estas tres piezas que están definidas, en principio, por sus relaciones de posición. Si están ubicadas, lo que yo tengo que hacer ahora es definir ese acoplamiento. Cuando yo desplace una, quiero que se desplace la del medio. Si quiero desplazar la celeste, quiero que se desplace la amarilla. En consecuencia, voy a hacer clic en avanzado, acoplamiento lineal y primero seleccionar la cara que quiero que haga de tope. En este caso, el modelo, el sólido correspondiente al segundo movimiento, al que va a estar vinculado ese movimiento. Después, la otra cara que va a servir de tope y el sólido que va a afectar ese movimiento. Una vez que tengo definido, puedo editar el cociente. ¿Qué es el cociente? Bueno, va a ser la distancia que se va a mover cada una. O sea, la azul se va a mover 0 o medio milímetro y la violeta se va a desplazar 2 milímetros. Fíjense, mientras yo desplazo la celeste, una va a tener una distancia de 1 medio milímetro y la otra de 2 milímetros. Y así sucesivamente. Lo mismo para el otro lado. Si yo edito este valor. Y le pongo 2 milímetros. Y lo dejo. Lo desplazo. Ahora. ¿Sí? Al haber estado ubicado desfasado, ese desfase existe. Para que se mantengan los 2 milímetros, tendría que volver un paso atrás. Que quede todo centrado. Y volver a modificar la medida. Y por último, tenemos el límite lineal. El límite lineal lo que nos va a permitir es, por ejemplo, yo tengo esta morsa y la desplazo hacia un lado y hacia el otro. Ya tengo todo ubicado, todo definido, pero me falta restringir este movimiento. Yo quiero que esté dentro de los límites de la morsa. Entonces voy a ir a límite lineal y voy a definirle, en principio, las dos caras que quiero que funcionen de tope. Existen dos, el límite angular y el límite lineal. Funciona de la misma manera, uno con un ángulo y otro con distancia lineal. Bien, acá puedo poner la medida mínima, que es 0 milímetro contacto. Y después tengo que definir una medida máxima. Si yo le pongo 60, va a ser el máximo de apertura. O sea, el movimiento va a estar entre 0 y 60. Yo le puedo poner 1 a la medida mínima y 60 a la medida máxima. Entonces cuando se desplace, se va a desplazar entre 1 milímetro y 60. No va a sobresalir. Va a estar dentro de esos límites dados por el programa. Bien, y con esto terminamos al menos la primera parte de lo que son las relaciones de posición. La semana que viene vamos a estar viendo la segunda parte. Pero como en todos los webinars, si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que vimos. Este es el momento para hacerlo. Muchas gracias, Matías. Sí, así es. El próximo martes tendremos la segunda parte de este webinar, el mismo horario. Entonces los esperamos por allá, por aquí. Muchas gracias, Matías, por toda la información que nos compartiste hoy. Estuvo bastante interesante este webinar. Una vez más, gracias por esto. Y no veo ninguna pregunta por aquí ni por Facebook. Creo que quedó todo bastante claro. Entonces podemos ir avanzando a los medios de contacto. Tenemos una buena noticia para nuestros clientes de Uruguay, ya que ahora SolidWorks también lo distribuimos oficialmente en Uruguay. Entonces, si están en ese país, pueden contactarnos. Igual que en Argentina, obviamente, que es donde generalmente anunciamos nuestros horarios. Entonces, pueden escribirnos a ventas arroba ufieroinformatica.com. También pueden seguirnos en nuestro Facebook, ufiero.informatica. Ahí siempre estamos anunciando las fechas de los webinars para que puedan saber cuándo son y el link de inscripción. Y también pueden ver nuevamente este webinar en nuestro canal de YouTube, ufieroinformatica.com. Si desean conocer más sobre los precios, las actualizaciones de SolidWorks, si tienen alguna duda sobre el software o desean tener una capacitación con Matías, pueden escribirnos a ventas arroba ufieroinformatica.com, que ahí estaremos derivando sus consultas para que sean respondidas. Perfecto. Ahí está la próxima fecha del webinar. No se lo pierdan, el próximo martes 31. Y también recuerden que pueden visitar nuestra página web, industriadigital-la.com, para que puedan conocer más de SolidWorks. ¡Bárbaro! Entonces, los esperamos la semana que viene para ver la parte 2 de las relaciones de posición. Por hoy ya estaríamos. Sí, así es. Nos vemos entonces la próxima semana. Una vez más, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, Matías. Y será hasta el martes. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. ¡Gracias!